Cumpleaños, Johanna, cumpleaños de ti. Cumpleaños de ti. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, muy feliz. Que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. Pero el Cristo Jesús, en inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Juancho y Johanna. Happy birthday to you. En chino. En árabe, en árabe. A la majeta, majeta. Fluye, 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 majeta, fluye. Pero si no toca él. Yo voy a hacer un de este. Apure que se ha quedado porque. A ver. Y eso es compartido mis carita. Bueno, Johanna. Venga. Tómale la foto. Ay, ay, no, yo no esperé que te lo traigo